Música Proponen implementar en misiones el plan ambiental de eliminación de residuos urbanos y patológicos. Se trata de un proyecto de ley presentado por el presidente de la legislatura, Carlos Rovira, quien insta a que se incorpore toda la tecnología y sistemas necesarios para este sistema de reducción, reutilización y reciclado de desechos. El proyecto de ley incluye la instalación de plantas de separación, clasificación y reuso y el desarrollo de procesos para el tratamiento y la eliminación de residuos sólidos industriales peligrosos y patológicos. Se prevé que el Poder Ejecutivo acuerde con el concesionario la instalación estratégica de las plantas en distintos puntos de la provincia, según establece la iniciativa presentada por Rovira. Para este fin, el concesionario debería incorporar tecnología y sistemas de aprovechamiento y valoración económica de los residuos sólidos urbanos, tales como la elaboración de compostaje, biogás por medio de procesos físicos, químicos o biológicos y la generación de energía eléctrica por biomasa, todo con material residual de los procesos previos. Música La reutilización pretende otorgar una segunda vida útil a los materiales desechados, reparándoles o dándoles un uso diferente al que tenían. Y el reciclado implica una serie de procesos que parte de residuos originarios y luego de tratamientos físicos, químicos o biológicos. Da como resultado materiales que se introducen nuevamente en el proceso productivo, argumentó el presidente de la legislatura provincial. Música